No sé si yo estoy más emocionado que ustedes, pero estoy muy feliz. Este es el cambio que nosotros esperábamos. Esto es lo que nosotros siempre hemos buscado, mejorar la calidad de vida de ustedes. Esta es una vía, un tramo que está asfaltada y otro tramo que está adoquinada. Esta tiene una longitud de intervención de alrededor de 2.5 kilómetros y la otra vía que también se hizo con este convenio tiene una longitud de alrededor de medio kilómetro. Es la primera vez que nosotros recibimos una obra vial. Muy contentos, sabemos que esto nos va a tener mucho real en nuestro barrio porque netamente somos productores y necesitamos esta vía que no sea tan dificultosa para poder llegar a nuestros mercados de las parroquias aledañas.